Hace poco les hablaba de un intelectual peruano que se encontraba un poco delicado de salud. Recuerdo incluso que vestía esta misma camiseta con su rostro. Y me acuerdo que esperaba su mejoría, lo que lamentablemente no se dio. Marco Aurelio de Negri falleció el 27 de julio pasado y nos dejó un gran ejemplo en el terreno de la difusión cultural y el autodidactismo, con lo que él prefería denominarse en realidad el polígrafo autodidacta. De Negri investigó sobre muchos temas durante mucho tiempo, escribió y sobre todo en sus últimos años de vida, con lo que sus libros no son una obra apresurada sino la finalización de un largo proceso. Dentro de estos libros y estas obras ha escogido quizás la más controversial, obscenidad y pornografía, ya que hace poco se volvió viral en internet un video donde Marco Aurelio discutía con unos religiosos, con la Biblia en una mano y el libro rojo de Mao en la otra. He traído el libro rojo de Mao, me declaro Maoista en un punto muy concreto. ¿Qué dice Mao? Dice, quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Si uno lee acá el Eclesiástico, el capítulo 18, versículo 19, ¿qué dice? Antes de hablar, infórmate. La Biblia. Como se ve, lo que más destaca en este video fue su callada de boca, su pare, su frenazo, el turn down for what. ¿Pero a qué venía esta discusión? Bueno, esto venía a consecuencia del tema que nos reúne hoy, su conjunto de ensayos publicados en el libro Obscenidad y Pornografía, el cual me ha dado la tarea de leer para compartir sus principales ideas, y además, por insistencia del autor, que en el mismo prólogo comenta. He reunido en este libro todas mis contribuciones obscenopornográficas y además varias traducciones pertinentes y una extensa bibliografía. Espero que todo esto sea muy noticiante e informativo para el público lector en general, y también para los investigadores y estudiosos en particular, que ojalá profundicen y que mejoren lo que he hecho. En fin, el libro publicado en el año 2012 consta de 16 capítulos y el primero de ellos atiende la cuestión. ¿Son sinónimos los términos obsceno y pornográfico? De Negri dice que pornografía viene del griego porne, que refería a ramera, y grafía, que significa escrito. En definitiva, pornografía es un tratado sobre prostitución. Un estudio sobre la actividad de personas que ofrecen servicios sexuales, esto en un primer momento. Pero pasa algo curioso, dice De Negri, porque Larrae, en su segunda acepción, remite pornografía a carácter obsceno de obras literarias o artísticas. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque pienso que esta es una definición que se ha perdido o se ha corregido en las nuevas ediciones de leccionario. Si tú lo revisas ahorita, ya no lo vas a encontrar. Aunque seguro que en el tiempo en el que se escribieron estos ensayos, la definición seguía vigente. Por otro lado, obsceno es lo que riñe contra el pudor, o más propiamente, contra el recato. Pero, ¿qué es el recato? Sigue De Negri con sus definiciones. El recato es lo propio de una persona que busca ocultar o disimular su naturaleza humana, de modo que el obsceno siempre debe entenderse como el efecto contrario, es decir, el hacer explícito el cuerpo y todo lo que ello conlleva. Seneca, por ejemplo, llamaba humor obsceno a las excresencias. Suena feo, ¿no? Los excrementos, la orina, las mucosidades, la bilis, el vómito. Todo esto es propio de nuestro cuerpo y de la naturaleza humana, pero por recato evitamos hablar de ello, y así, por ejemplo, cuando tenemos la necesidad de evacuar alguna de estas sustancias, lo hacemos en secreto. Hacerlo en público, decimos, sería obsceno. De modo que llegamos a la primera conclusión. Hay muchas más cosas obscenas que pornográficas, aunque necesariamente lo pornográfico sea obsceno. Ahora podemos comprobar también que el obsceno tiene un carácter cultural. Por ejemplo, en muchos países árabes, eructar después de comer es señal de que la comida estuvo deliciosa. Pero lo más probable es que en tu cultura esto esté mal visto, sobre todo en tu casa. Ahí si eructas, tu mamá te tira la chanta. En fin, ¿pero qué es lo que hace pornográfico a un tratado? Dice Enegri que para hacer algo pornográfico tiene que ser algo necesariamente excitante. Pero no solo eso. Además, la cosa en cuestión tiene que haber sido hecha con el único y exclusivo fin de excitar. No puede ser algo pornográfico una cosa como un manual de anatomía, o el cuadro de la libertad guiando al pueblo, o el David de Miguel Ángel. No, en ninguno de estos ejemplos hay una intención expresa de excitar. Entonces, no son cosas pornográficas. Es como el quitamanchas, dice Enegri. Un quitamanchas ha sido hecho para limpiar. Si no limpia, entonces no es un quitamanchas. En todo caso, lo que nos propone Enegri, para que se entienda perfectamente bien, es que pornografía debemos entenderla como un acto de genitalidad actuante. Si ves dos genitales en acción en tu película, salvo que estés viendo porno japonés, pues ahí debe quedar claro de que estás viendo algo pornográfico. Y más aún, cuando se pone de manifiesto la genitalidad gozosa, la cual, dice Enegri, es doblemente perturbadora, al menos para una cultura donde tiene tanto auge la idea de la represión, de que el acto sexual solo es para procrear, del tabú. En definitiva, el significado del obsceno para nuestro aquí y ahora. De modo que, concluye Enegri, el problema de la pornografía no es la pornografía en sí, sino la ignorancia y los prejuicios humanos. Por ejemplo, sustentada Enegri, el símbolo fálico no siempre fue un símbolo obsceno. En la antigua Roma, era un símbolo habitual que se puede encontrar en un sinnúmero de manifestaciones culturales. Dice que la fascinación de los romanos no era tanto el sexo como se cree, sino la magia, y que la gente estaba muy temerosa por el mal de ojo, por la hechicería, y que una de las formas de contrarrestar el efecto mágico era con el sexo. Después de todo, a las personas que practican la magia, también les gusta que le den. Las representaciones sexuales, por tanto, lejos de ser muestras de exhibicionismo, eran en realidad contra encantamientos, contra la envidia, la brujería y el a ojo, y las encontrabas representadas en la decoración de las casas, en los jardines y hasta en los utensilios de cocina. ¿Te imaginas que vas a una casa y te sirven un postre, y al costado te ponen una cuchara en forma de pene? De hecho, el símbolo obsceno de levantar el dedo del medio, que es también una representación fálica, era un símbolo que buscaba hacerle frente a un encantamiento. Te voy a hacer mal de ojo. También aplicable para más los conductores y... Me imagino, y esto es un pensamiento mío, que algo parecido debe haber ocurrido con las culturas precolombinas, cuando de pronto vemos las vasijas, las cerámicas plagadas de representaciones sexuales, pensamos, qué depravada era esta gente. Pero en realidad puede que no. En realidad puede que no solo celebraran la fertilidad, sino que además buscasen contrarrestar la magia negra. Bueno, y también pasarlo bien, ¿no? Porque después de todo, después de tener sexo, uno se siente bien, se siente revitalizado, beneficiado. Algo de mágico que le diría en los antiguos que ha ocurrido. Sin embargo, y como continúa De Negri, y cito, muchos siglos de erotofobia, hipertinaz antisexualismo y miguelangelesca cojudogenia han posibilitado que el signo del poder sexual se invierta. Ahora el sexo, completamente degradado, es negativo, y en lugar de alejar los males, los crea. Depende de nosotros valorarlo nuevamente. Bueno, el libro contiene luego muchas descripciones de obscenidades del tipo escatológico, que creo que no es menester ni detallar ni siquiera mencionar, aunque seguro que muchos de ustedes ya las conocen. De entre todas, si alguna es digna de destacar, podría ser del capítulo referido al culo de Dios y cómo Miguel Ángel representó al dios cristiano en la Capilla Sixtina, con las nalgas descubiertas. No lo hizo por obscenidad, dice De Negri. La señal de mostrar el culo como aquel gesto que hacía Bart Simpson sirve para alejar el maleficio. Me llega lo que me diga. A lo mejor Miguel Ángel se lo dedicaba al Papa Julio II. En todo caso, no habría sido un gesto tan mal visto como lo tenemos hoy, y este es otro ejemplo de cómo lo obsceno ha cambiado con lo que De Negri denomina la erotofobia. En definitiva, obsceno es un término imposible de concebir de manera objetiva. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial se celebró en Ginebra una conferencia internacional auspiciada por la Liga de las Naciones para la suspensión de la circulación y tráfico de publicaciones obscenas. Pero cuando los participantes quisieron definir el término obsceno, lo único que lograron fue no ponerse de acuerdo, y el secretario se vio obligado a redactar la siguiente declaración. Comprendo que la palabra que se trata tiene un significado diferente en cada idioma, más aún tienen tantos significados como países, temperamentos, mentalidades y concepciones hay. Esto equivale a reconocer que no es posible encontrar una solución que consiga el apoyo general. Con lo cual resulta paradójico cómo y con tanta facilidad se puede juzgar qué cosa es obscena y qué cosa no, al contrario es la pornografía. Pornografía sabemos muy bien qué es. Y tú sabes muy bien qué es. Lo que no sabemos mucho es sus efectos. Para esto el autor nos cita unos casos científicos. En 1968, Eugen Levitt, profesor de psicología clínica, realizó un experimento con sus estudiantes. Les mostró una serie de fotos sexualmente sugestivas. Pero para su sorpresa, las que más destacaron del grupo no fueron las más explícitas, sino las más sugerentes. Con lo cual se relativiza el grado de pornografía que podría haber en cosas tan simples como un programa de televisión. Lo cual no debería ser tomado como un, oh, qué depravación, sino más bien, oh, ¿por qué nos rasgamos las vestiduras? Por lo que puede hacer Mia Khalifa y no por el gran show de los sábados que lo vemos en horario estelar y con toda la familia reunida. ¡Santiro! Ya en la década de los 70, doctores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois se propusieron averiguar cuáles eran los efectos de una película pornográfica en los sueños de sus espectadores. Reunieron para ellos a varios estudiantes de medicina y les hicieron ver una película pornográfica en clase. Dentro de los resultados hallaron que la película no alteró el sueño de nadie. Es más, les permitió dormir de manera más calmada. Lo más curioso, ninguno de los sueños descritos se relacionó directamente con lo visto en la película. En los 80 se hizo una investigación por parte del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chicago. Se hizo un cuestionario a más de 3.400 psiquiatras y psicólogos y estos respondieron lo siguiente. El 80% de los médicos dijo que nunca había encontrado un solo caso en el que la pornografía hubiese sido factor casual de comportamiento antisocial. El 83.7% cree que las personas expuestas a la pornografía no son más propensas que las no expuestas a tener una conducta sexual antisocial. Más de dos tercios de los encuestados consideraron socialmente dañina la censura ya que atribuye a crear un ambiente de opresión e inhibición en el que la persona creativa no puede expresarse adecuadamente. Bueno, esto es en resumen parte de lo que quería compartir como homenaje a Mascodrilo de Negri o como medio que me han pedido muchos de ustedes por el mero interés al tema. Espero que esto paradójicamente no me exponga ante la censura de YouTube. Si este video te gustó y quieres ver más material como este, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram. Conmigo será hasta la próxima oportunidad para Aspera a Astra. Chao. Chao.